Sobrinos Ya llegué, sobrinos Pongan atención que no pienso repetir esto Sobrinos, ¿cómo están? Llegué para educarlos, aconsejarlos y me voy a presentar Soy su tío Gamborimbo, una bola de popón Anolín y Salchiquita me van a acompañar Soy famoso como Luis, mi hola, Mónica Le busque reinas, leyes, presidentes Y todos los presentes Asómense a la cola y digan hola Hola, tío Hola, tío Mi sobrino Salchiquita es una verdadera polla Agarró, me descuidamos Al burero, al labalero, el culito es Anolín Sácate eso de la boca, hombre ¿A qué cagado, sobrino? Son muy sabios, vientos broncas, yo te puedo aconsejar Si no lo haces estupendo, también te voy a cagar En las calles, las nenas me quieren besar Pero si lo hacen, se tienen que limpiar Te corrieron de la escuela y tu padre te golpearon Acércate a tu tío Si tu madre te regaña y te corre de la casa Sobrino, eres un loser Get alive Dile, I'm sorry, jefa I never meant to lastimar you I never meant to ya no chillen Ven and clean and I'm my cuarto ¡Encuente!